Espérate, espérate, que lo tenía en vibra... Espérate que me está sonando... Disculpes, feliz, que me está sonando el celu. ¿Aló? ¿Quién era? Una llamada perdida. ¿Quién sería? Contestá. Ah, aquí hubo mi hijo. ¿Aló? ¿Aló? No, espérate, que estoy buscando la señal. ¿Aló? 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 ¿Sí? No, no, estoy caminando, a ver si encuentro la señal. No, no, no caminé el bosque, si caminamos los dos, entonces no hacemos nada. ¿Aló? Llamada falló. ¿Quién era? Increíble, una llamada más rara. ¿Y qué dijeron? Imagínate, 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 no me vas a creer. No dijeron nada y colgaron. ¿Cómo que nada, si vos hablaste? Siento que yo hablé, siento que yo hablé, siento que yo hablé. Pendejo que es uno también. No debía haberlo hecho. Pero ellos no hablaron, ni fuera de no hablar, cuelgan. Bueno, también es normal. ¿Qué? ¿Normal qué? Normal que uno llame y no hable, lo normal es que uno llame y hable. Uno, porque uno es normal. Yo no sabía que vos también. Bueno, si al lado suyo, ¿quién va a ser normal? Pero uno por lo menos llama y no cuelga, uno llama y habla. Sí, pero este no. ¿Y vos por qué sabes que es un este? Un este, porque a mí no me llaman sino estes. ¿Este quién? Ese, marica. ¿Pero este o ese? Es lo mismo. Hoy en día con la globalización todo es lo mismo. Este, ese, nosotros, aquellos, vosotros. ¿Pero vos cómo diferenciás que es un este y no una esta? Pues la respiración. Ah, ¿la respiración tiene sexo? Sexo no, género. Hay una respiración masculina y una respiración femenina. Hay una respiración masculina y una respiración femenina. ¿Y cuál es la diferencia? Entre las dos respiraciones. Que los hombres respiran así. Y las mujeres así también. ¿Y vos distinguís eso por un celular? No. ¿Y entonces por qué dices que es un este? Pues porque era este, no nosotros, porque nosotros no hemos llamado. Pero eso se sabe, eso no tienes que decirlo. Ah, entonces, ¿para qué pregunta? Pues para saber quién, ahí le está sonando otra vez, vea. Le doy dos alternativas. O habla o cuelgo. Ay, María, no voy a saber yo quién es. Ve, decime, porque yo no tengo ni idea. Qué tan raro que cada que te llaman a vos y yo estoy al lado tuyo, suena el teléfono y no hablan. ¿Quién va a ser la muda? Con razón, no le oigo. Pero Mario, por favor, ya estás muy viejo para esas pendejadas. Ya, rey, no pasan las cosas, se aceptan y listo. Lo enfrentamos. Pero le estás mintiendo a ella, le estás mintiendo a mí, te estás mintiendo a vos. No, yo a mí no me miento, porque yo no me creo. Pero Mario. Cristina, Cristina, reflexionada, por favor, aterrizada, Cristina. Estás armando una tormenta en un vaso de agua, Cristina, por favor, Cristina. Es una simple llamada, alguien que se equivocó, Cristina. Te estás empeliculando, te estás empeliculando. A ver, yo veo. ¿Ah? ¿Vuestro yo veo? No, es que por este no se ve. A duras penas se oye. Mario. ¿Aló? Sí, señora. La señora. Ves, ella. Pero si era él, qué tan raro. No, es que no habló, pues. No, debe ser que se disfrazó de rintón o alguna cosa. Aló. ¡Efrenzala! ¿Quién es más importante? ¿Ella? ¿O yo? No te rebajes, no te rebajes. No te rebajes. Vea, señor. Era un minutero y yo sufriendo, marica. Pero, pues, sabía. No tenías que decirme. O sea, déjate decir eso. Ay, si me lo dijo. Me dijo, esto es un minutero, no jodas. ¿Te le colgás y listo? Ay, si le cuelgo, me quedo sin saber quién nos está tratando de dañar el matrimonio, maldita sea. ¿Pero el qué va a saber? Ella. Ay, la sin car. ¿No ves? Ya no sé quién te está llamando. Si tu mujer, la otra, o yo. No, uno le ríe ahora, pero cuando le pasa, ¡ay, papito bendito! Cuando vos estando con tu mujer, cuando vos estando con tu mujer, te entra una pérdida, el perdido sos vos inmediata. Las peleas que se pueden suscitar por una llamada de este tipo. Te ha pasado, te ha pasado.